Bueno, señores, ha comenzado, sí señor, ha comenzado la batalla de los cielos. Decisión final se avanza en la privatización de aerolíneas argentinas. ¿Quién creen que manejaba la capacidad de todo el sistema? Lo manejaba Aerolíneas Argentinas. Mejor dicho, es Aerolíneas Luis 14. Aerolíneas Luis 14. Es una locura esto. No ocurre en otros países. Y esta es la causa por la cual el sistema era comercial argentino. Tiene una competencia recontralimitada. Donde los argentinos volamos poco, como bien dijeron, y volamos muy caro. Y si bien el déficit fiscal y el costo que esto nos acarrea a todos los argentinos es motivo suficiente para venir aquí al Congreso y pedirles que avancemos en privatizar y sacarnos este yunque fiscal al resto de la sociedad, lo que queremos evitar también a futuro con la privatización es que el día de mañana una futura dirigencia de Aerolíneas Argentinas vuelva a establecer una tiranía sobre el sector aerocomercial. Bueno, este que hablaba es el vicejefe de gabinete. Lo van a empezar a escuchar cada vez más. Se llama José Rolandi y habla de Aerolíneas Luis 14. Luis 14 es aquel rey de Francia que dijo alguna vez, el Estado soy yo, el Estado se mua. Como Aerolíneas, el Estado soy yo. Y claro, tiene el monopolio de todo, pone el precio que quiere y hace un desastre. Y es verdad, yo fui a corroborar los datos a ver si este señor tenía razón o no. ¿Vos sabés qué le devuelve Aerolíneas Luis 14 a la gente? ¿Vos sabés que Aerolíneas tiene los pasajes más caros del mundo? Sí. Mirá, precio de pasajes aéreos domésticos, dólares por milla, dólares por milla. Gol Brasil, 0,072 dólar. Después viene Latam, Chile, 0,086. Después viene Avianca, Colombia, 0,159. El más caro de la región, Aerolíneas Argentinas, 0,177 dólar por milla. Efectivamente, Aerolíneas Argentinas, dato oficial, tiene los pasajes domésticos más caros de la región. Entonces, bueno, doméstico, vámoslo internacional. También, dólares por milla. Chile, 0,12. Brasil, 0,124. Ecuador, 0,13. Colombia, 0,16. Perú, 0,21. Argentina, 0,24. Efectivamente, Aerolíneas Argentinas tiene los pasajes internacionales también más caros de la región. Y vos decís, ¿por qué? Bueno, muy fácil. Entrá a despegar.com o a cualquier página y fíjate los impuestos. Viene un señor que se llama Juan Carlos Estado y te roba a mano armada la mitad, por lo menos, del pasaje. ¿Qué impuestos se cobran cuando vos compras un pasaje? Yo tomé un pasaje real. Ayer hice el ejercicio de Aerolíneas Argentinas, Buenos Aires, Río de Janeiro. Pero al final no va a ser Río. Para el viernes 4 de octubre. Y de vuelta, precio por adulto, escuchad a mí, ¿eh? Trescientos cincuenta y tres mil pesos. Pero, me dice, para, para, te faltan impuestos, tasas y cargos. Trescientos veintitrés mil pesos más. Precio final, seiscientos setenta y siete mil pesos. Quiere decir que vos cuando compras un pasaje a Río, a Santiago, a Bariloche, a Mar del Plata, a Miami, a donde sea, le estás comprando otro aparte al Estado en materia de impuestos. O sea, cuando vos viajas a Río de Janeiro, te llevas al lado del señor Estado. Le estás regalando un pasaje al señor Estado. Y eso no existe en ninguna aerolínea del mundo. Hay mejores, hay peores, más puntuales. Pero no existe que te cobren ciento por ciento, además, en impuestos. Por eso lo que está haciendo el gobierno, te guste o no, es dar la primera batalla cultural de las privatizaciones en los cielos. Ahora, vos fijate lo primero que dice Cristina, esto es el año pasado, cuando tiene que defender la estatización. Dice, a ver, dame un argumento, Cristina, para que quede en el Estado. Escucha. Se explica por qué es importante Aerolíneas Argentinas para los productores argentinos, para los pequeños productores, para los grandes empresarios argentinos. Yo quiero agregarles, además, que Aerolíneas, con su servicio de carga también ahora, por ejemplo, transporta el salmón chileno a través del aeropuerto de Calafate, ingresa por Calafate, directo para Miami. No solamente es para inversores o empresarios nacionales, sino también para un producto tan típico, tan tradicional como es el salmón chileno, que va a Miami. Ahora lo va a consumir también Messi y Antonella, así que espero que les guste el salmón, es de Chile y pasa por Calafate. Bien. Es espectacular. O sea, vos y yo, con nuestros impuestos, Daniel, Ariel, Damián, Tarico y yo, con nuestros impuestos pagamos el servicio de carga de Aerolíneas Argentinas para que transporte el salmón chileno, chileno, de Calafate a Miami para que lo coma, como dijo Messi y Antonella, Renacampov. O sea, yo tengo que pagar dos pasajes el precio, uno para bancar, 11.000 empleados, que el problema, porque recién discutíamos con Damián fuera del aire, me decía, se me acercó alguien, no importa, un piloto, y me dijo, yo gano 4 millones, no es tanto, los de Fly Bondi pagan más, jet más, ok. Tal vez el problema no es el precio del salario, el problema es la cantidad de empleados, muchachos. ¡11.000! ¡11.000! Es más, a mí me gusta que los pilotos cobren bien. 10 millones, 8 millones, pero si hay 11.000 empleados, hay como una grasa neockearda que te hace complicada la existencia. A mí me gusta que haya meritocracia, que haya pilotos buenos, pero si hay 11.600 empleados, y encima tenés sueldo de 10 palos, más los pasajes en Bindem, para la familia, más los remises, más el servicio de carga de salmón de Chile a Miami, de salmón chileno, que pasa por el calafate para que Cristina sea knob, y diga, sí, esto es para que lo coma Antonella. Ahora, no sé, a mí no me cierra una aerolínea así. ¿Por qué un jubilado que gana 300 lucas tiene que financiar el vuelo de Aerolíneas a Roma con estos privilegios? ¿Por qué un chico pobre de Tapiales o de Formosa tiene que bancar con el IVA de los Fideos, la ruta a Buenos Aires-Paris, y las vacaciones de Llano en Madrid? ¿Por qué? Bueno, este es el punto. No es de derecha o de izquierda. Yo quiero que le vaya bien a Aerolíneas, quiero que sea superhabitaria, no me gustaría que queden todos en la calle, pero me gustaría algo razonable, eficiente. Bueno, lo que había prometido Cristina, cuando expropió, que armó un quilombo y estatizó, es que Aerolíneas Argentinas iba a ser segura, puntual, cómoda y sin conflictividad. Escuchá. Y el objetivo debe ser el usuario, recuperar al cliente de Aerolíneas que se fue. Y los que vuelan quieren volar seguros, quieren salir en término el día que habían previsto y llegar al lugar a la hora y en el día que habían previsto. Y esto no lo puede hacer ni la Presidenta, ni los legisladores, ni los jueces. Que los vuelos salgan en horario, que lleguen en horario, que el usuario no se vea por allí molestado por conflictividades o por cuestiones que le son absolutamente ajenas, porque él ha pagado el precio de su pasaje, de su servicio. Y lo que quiere recibir ese servicio es una tarea que, como en toda empresa de servicios, no solamente en Aerolíneas, le va a corresponder a sus trabajadores. Hola, ¿qué tal? Y la verdad que tiene razón esta Cristina. La gente quiere volar bien, puntual, tranquila, que no haya paros. Pasa que no se cumplió nada de lo que dijo. Nada. Esto fue en 2010, cuando expropia Aerolíneas, cuando estatiza compulsivamente Aerolíneas. ¿Se acuerdan? El quilombo que se armó. Y ella promete, ella dice, bueno, ahora pasa al Estado y ahora que está en el Estado va a ser segura, limpia, ordenada, no va a generar ropa. Estaríamos en condiciones de confirmar que nada de lo que prometió la señora condenada se ha cumplido. Mirá, acá tengo Clarín, paro de Aerolíneas Argentinas. En menos de un mes ya hubo seis jornadas con demoras y cancelaciones. Seis en un mes. Así la cuenta. Y encima, cuando escuchás los argumentos de los sindicalistas, yo ayer veía, me di el lujo de mirar un ratito C5N, te das cuenta que el verdadero problema que tienen, ah no, esto es la nación más, perdón, es la competencia, mirá. Otras ciudades y que sea interesante venir a invertir desde otras empresas del mundo. Pero María Laura, ¿cómo te explicás que eso es real si tenemos un montón de otras empresas que vienen a volar y vuelan solamente en las rutas que son interesantes para ellos? No eligen volar cualquiera. No tenemos un montón. Tenemos solamente dos low cost en cabotaje, Leflay Bondi y JetSmart. Y otros se fueron. Y hay muchas que se han ido. Pero ellos vuelan a donde quieren. Esto es, a ver. Sí, claro, claro, ahí está el final. Vuelan a donde quieren, le decía la gremialista. Sí, sí, una empresa privada entra al mercado para competir y volar donde se le canta. Bariloche, Salta, qué sé yo. Decime, Calafate, San Martín, lugares lindos, San Martín de los Andes. La idea justamente es que haya competencia para que bajen los precios. Lo que pasa es que no quieren competir. A mayor cantidad de empresas compitiendo. Esto es lo que no entienden. Sí entienden. Pero no quieren. Más posibilidad hay de que baje el precio. Si el precio baja, una persona con menos recursos va a poder volar. Piensen en los pobres. Si no, no son, na' campop. En cambio, si una sola empresa, se llame como se llame, Aerolínea no importa, monopoliza el servicio, hace lo que quiere. Puede fijar el precio que se le antoja, que se le cante, jodiendo a los más pobres. Entonces, si yo tengo un monopolio, te pongo el precio que quiero. Bueno, para mí llegó el momento de terminar con los monopolios. Después vemos si es privado o es público. Yo creo que tiene que ser privado. Tiene que ser buen servicio y no hace falta rajar a medio mundo. No 11.000. No 11.000. Pero mi punto es que esto no es mi ley. Se confunden, no es mi ley. A nadie le importa mi ley. Ni Caputo, ni Adorni, ni Este Mojeta, ni Lombardo. Hoy me enteré que Lombardo venía del gobierno anterior. ¿Cómo es? Ni Dietrich, ni Macri, ni Spert. Es la sociedad la que cambió. Es la sociedad argentina que se cansó de mantener privilegios. Es la sociedad argentina que se cansó de bancar a esta casta de los cielos. Son una casta de los cielos. Así que cierro con esto. Por favor, por favor, no generen un aterrizaje de emergencia. Nadie quiere un aterrizaje de emergencia con Aerolíneas Argentinas. Acepten el veredicto de la gente. Acepten el veredicto. Acepten el veredicto de la gente. La vida es la gente. Acepten el veredicto.